bienvenidos a naughty tops y hoy te mostraré las 5 armas de lego hechas por verdaderos genios pistola mini de battlefield el famoso juego de battlefield tiene una de las armas más potentes pero en versión miniatura con una potencia tremendamente monstruosa por lo que un usuario de youtube creó una de estas armas pero en versión de lego la pistola funciona bastante bien por lo que puede brindar un gran momento de entretenimiento que no es letal por cada disparo que permite fusilar nerf de lego las famosas armas de nerf también se pueden hacer con la arquitectura de lego siguiendo unos simples patrones técnicos aunque ciertas partes están hechas con piezas originales del arma es cierto que en algunos de estos juguetes se puede hacer completamente con piezas del lego lo bueno es que funciona a la perfección y brinda el tiempo necesario para disfrutar de este grandioso nerf matching gun quieres sentir el verdadero poder de una matching gun sin necesidad de herir a alguien pues esta versión de lego es la más asombrosa y grandiosa que se ha podido ver en todo este jodido youtube la cantidad de disparos es tan impresionante que la fusilada que recibirás es hostigante cargador de lgm un cargador de lego de al parecer una mini matching gun resulta ser tan extraño que parece mentira no estoy claro cómo lograron hacer este diseño tan curioso ya que no dispara sino que la función de disparo sirve para recargar un cartucho que no tiene ciertamente esto resulta bastante curioso pero ingenioso fusil de asalto mis queridos y queridas naughty toppers finalizando este genial top tenemos un asombroso fusil de asalto pero en lego por lo que los disparos son bastante parecidos a uno real con la única diferencia de que podrás jugar sin tener el riesgo de dañar a alguien aunque cabe resaltar que estos juguetes se deben usar con la autorización de un adulto y uso adecuado para evitar accidentes por los más pequeños